Y como todos los martes, tenemos información deportiva, pero fundamentalmente del básquet también. Por supuesto, con quien sabe un montonazo de esto que es el señor Luis Chuzo González. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen martes. ¿Cómo le va? ¿Cómo arrancaron la semana? Fin de semana largo ustedes, ¿no? Fin de semana. Nosotros pudimos disfrutar. ¿Qué tal pasó el Día del Padre? Sí, muy bien, muy bien. Comimos. ¿Lo mimaron? Sí. No mimaron, pero un fin de semana activo vamos a tener que darle a la actividad física. Ah, sí, sí, sí. Muchos picantes. Siempre. Pero tenemos... Y ya hace por las dos. Sí, sí. Dedicación para usted que tiene ahí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que mandarle saludos a los fotógrafos y camarógrafos de, bueno, prensa, de gobierno de la provincia de Entre Ríos. Estamos llenos de amigos. Y de medios. Y de medios. Ah, ¿de los otros medios también? Sí, se han completísimo los chicos. No diría que era casa de gobierno, nada más. No, no, y de los medios. Casi de gobierno somos tipos fuertes. Ah, bueno. Pero tenemos los otros medios también. Bueno, un beso grande para todos. Y a un chico que es un cocinero de primera de Colonia Ensayo. Este es el que les cocina a ustedes cuando se juntan con los fotógrafos de los medios. Vamos a probar. Para Oscar de Colonia Ensayo también un decisión. Bueno, muy bien. Nos tenemos que meter, nos tenemos que ir acá al costado. Hay acá la orilla de enfrente. Y el tatín que metió una sorpresa en la Liga Argentina. Argentina contrató a Leo Lemas, un jugador de la Selección Argentina, ex Atena de Córdoba. Y para colmo está puntero en la zona sur. Digo, un jugador que físicamente es muy dotado. Dos metros tres. Un jugador con unas condiciones tremendas. Diríamos, Selección Argentina. De los argentinos cuando tenemos que representar las competencias. Por ejemplo, en el caso de América. Estamos viendo algunas imágenes de un jugador de Liga Nacional. Pero bueno, querrá el tatengue dar un salto de calidad en la Liga Nacional. Bueno, veremos con el tiempo. También tenemos que decir que está en la zona, el segundo es Echáhué, en la zona sur. Y en la zona norte está Estudiante de Concordia. Ya se vienen prontito los play-offs. Y vamos a estar informando de todo esto. Pero, como siempre decimos, la NBA está picante. Mañana voy a estar especial de la NBA. Pero voy a mostrar una jugada que por milímetros hubiese cambiado la zona donde estaba jugando el señor Kevin Durán. Una imagen. Usted mire la situación. Quedaron, faltaban nada de segundo. Y había un tiro que había que definir. Y el señor, bueno, sin lugar a dudas, el señor Kevin Durán, la tenía que tirar ese balón. Tenía que tirar. Si metía ese gol, pasaban. Y si no, empataba la serie. Podían ir a tiempo extra. Pero más allá de la situación, es una situación tremendamente especial. Bueno, metió 48 puntos, quedó afuera. Había pisado la línea de 3 puntos. Había pisado la línea de 3 puntos cuando estaba tirando el señor. Así que quedó afuera. Bueno, vamos a pasar al partido de Atlanta. Atlanta quedó afuera. Y yo digo, perdón, ganó. Y yo decía, ¿por qué gana Atlanta si iba de visita? Ahí estamos viendo la jugada. Ahí vamos a ver. Estamos viendo la jugada. Yo entiendo allá el estudio central, donde están pasando las imágenes. Porque ahí está. Mire, porque no podía quedar afuera. Ese tiro empataba en IVA suplementario. Lo revisan. Y con la punta de la uña, si ustedes le crecen mucho los pies, pisó la línea. No, no. Yo me quería matar. Dios mío. Viendo ese partido. Porque acá, aparte, el Kevin Durán es como si representaba. Ahí está. La mamá representaba a todo el equipo porque Garden estaba lesionada. Cari Irwin lesionado. Prácticamente él solo jugando con 48 puntos. Y ahí le marca de 2. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué pena. Ya vamos a ver ahí. ¿Y cómo hacemos? Semejante. Mire dónde pisó. Claro, no, no. Mire dónde pisó. Milimétrico. Milimétrico. Y hubiese cambiado la historia de los play-offs. Uno, teníamos que verla esta. Esto se ocurrió el fin de semana. ¡Ay! Es más, parecía... ¡Ay! Según la vez en cámara lenta, tenía que calzar un número menos. Claro. Y según la toma, viste que parece que una que lo pisó y en otra parece que no. Lo que pasa es que la NBA analiza todo eso. Los equipos pueden pedir visión de esto. Pero bueno, vamos a meternos ya. Vamos a dejar este bloque y vamos a meternos a las finales del este. Los Clippers perdieron con Phoenix. Y acá me voy a detener. Phoenix, que viene de vencer a los Lakers, al último campeón. Y también que viene de vencer a Denver, de campazo. Uno dice, ¿será el candidato? Porque los grandes, todos los grandes quedaron afuera. Es una NBA atípica, donde hubo muchas lesiones de jugadores franquicia. Y también hubo jugadores que crecieron mucho en esta temporada. Entonces, yo voy a ponerle una ficha a Phoenix, que hoy juega a las 22, el segundo punto. Booker es un jugador que cuando lo pagamos con Denver, metió 40 en el anterior, 13 rebote, 11 asistencias. Sin Chris Paul, que le dio COVID, que lo hace, que lo volvía loco a campazo. Sí. El partido anterior no tenía que haber faltado, falta ahora. Yo te sigo tal cual, el anterior. Totalmente, el anterior, el cortito ese, tiene COVID, no va a jugar esta noche, veremos qué sucede. Como decimos siempre, pero como nosotros necesitamos soltarnos, tenemos que pasar por la peruana. Como siempre, 50% en manadería. Yo sé que ustedes se cuidaron el fin de semana para ir hoy a la peruana. Exacto, es más, dejamos un surco de tanto pasar. Bueno, muy bien, así que la peruana 50% de manadería en todo lo que tiene que tocar y muchísimas cosas más. Agradezco, tenemos mañana NBA, especial de NBA. Vamos a estar hablando de Phoenix en detalle por el partido de esta noche a las 10. Atentas estaremos. Atentas. Bueno, nos vemos mañana. Dale, mañana. A romper la mañana. Gracias, Chuzo. Gracias. Gracias. Compartimos una nueva pausa, ¿te parece? Dale, y nos venimos con el tramo final de este telediario. Júgate por papá en Chemes. Smart TV JBC 43 pulgadas, Full HD a 39.999 pesos o en 13 cuotas de 4.399 pesos con crédito Chemes y el primer pago en julio. Compralo online en chemesweb.com.ar En el SSRL, brindamos soluciones tecnológicas de valor y a medida para diferentes sectores de nuestra región. En el campo, en la ruta y en la ciudad, siempre cerca tuyo. Tener tu nuevo Peugeot 208 hoy, con una bonificación especial de hasta 120.000 pesos y financiación con tasas reducidas. Entregue inmediata. Nación, Nación, la única opción. Destacados de la semana. Bordet repasó los frentes de obra que se gestionan y ejecutan en la provincia. El gobernador hizo un seguimiento de las obras que se llevan adelante en todo el territorio entrerriano. Se repasó lo asociado a infraestructura sanitaria y obras de saneamiento con financiamiento nacional. Histórica inversión en infraestructura escolar en Entre Ríos. De acuerdo al plan de obras escolares, se avanza en la ejecución de nuevos edificios, ampliaciones y refacciones. 89 obras han sido finalizadas. Hay 53 en ejecución y 27 en gestión. No se prorrogará la ley de emergencia solidaria. En vísperas de la finalización del plazo establecido en la ley, el gobernador decidió no prorrogar sus efectos, ya que el ordenamiento y los objetivos para los cuales fue creada...